Bienvenido al Top 10 de perros pequeños. Quédate hasta el final y entérate de cuáles son. Los perritos chihuahuas son los más pequeños del mundo, con un peso máximo de 2 kilogramos y una altura de 20 centímetros. Es originario de México y tiene un carácter activo, protector y a veces celoso. Puede tener el pelo corto o largo y de varios colores. El bichón maltés es un perro de origen mediterráneo, muy apreciado por la nobleza desde la antigüedad. Tiene un pelo blanco, largo y sedoso que requiere cuidados regulares. Su peso oscila entre 1 y 4 kilogramos y su altura entre 20 y 25 centímetros. Es un perro cariñoso, inteligente y juguetón. El Yorkshire Terrier es un perro de origen británico. Su peso varía entre 2 y 3 kilogramos. Es un perro valiente, curioso y afectuoso. El bichón frisé es un perro de origen francés, descendiente del barbet o perro de agua. Tiene un pelo rizado, esponjoso y blanco, que le da un aspecto de peluche. Su peso ronda los 4 kilogramos y su altura los 30 centímetros. Es un perro alegre, sociable y divertido. El pomerania es un perro de origen alemán, que pertenece al grupo de los Spitz. Tiene un pelo abundante, suave y de varios colores. Su peso va de 1 a 3 kilogramos y su altura de 18 a 22 cm. Es un perro vivaz, leal y carismático. El Sitzu es un perro de origen chino, que significa perro león. Tiene un pelo largo, liso y de varios colores. Su peso está entre 4 y 8 kilogramos y su altura entre 20 y 28 centímetros. Es un perro tranquilo, noble y dulce. El papillón o perro mariposa es un perro de origen francés. Su aspecto es fino y elegante con unas orejas grandes en forma de mariposa, su conocido atributo físico. Tiene un pelo largo, sedoso y de color blanco con manchas. Su peso es de 2 a 4 kilogramos y su altura de 20 a 28 centímetros. Es un perro inteligente, ágil y juguetón. El Jack Bass O'Tierre es un perro de origen inglés. Tiene un pelo de color blanco con manchas. Su peso es de 5 a 8 kilogramos. Es un perro enérgico, valiente y divertido. El Cavalier Ken es un perro de origen inglés, que se popularizó como mascota de la realeza. Es un perro afectuoso, tranquilo y sociable. El Beagle es un perro de origen inglés, que se usaba como perro de caza. Su peso es de 10 a 15 kilogramos. Es un perro alegre, amigable y curioso. Coméntanos en los comentarios cuál de estos es tu favorito. O si tienes uno de estos perritos pequeñitos. Y síguenos para más contenido de nuestros amigos peluditos.